¡Hola a todos y bienvenidos a los favoritos del mes de octubre! Si les gustan este tipo de videos, si quieren saber cuáles son mis recomendaciones, los productos que más usé, de los cuales les saqué más jugo, mis favoritos de este mes, quédense viendo. Bueno, ya favoritos del mes de octubre, estamos a dos patadas de terminar el año, así que mucho de lo que van a ver en el video del día de hoy tiene mucho que ver con la plena temporada de otoño. El mes de octubre es cuando de plano me metí como en colores de uñas, de maquillaje, todo como más otoñal, así que espero que les guste. Y bueno, antes de comenzar a mencionarles mis favoritos, como habrán notado si siguen mi canal, este año no les hice tutoriales de Halloween ni de Día de Muertos. Y acortando la historia, este mes como tuve, en las últimas semanas, pues que era cuando grabé los dos tutoriales, grabé dos, uno inspirado en los años 20, es como una transformación completa con peluca y todo, y otro como más sexy, inspirado en Scream Queens, pero los grabé como muy a las carreras. Entonces cuando vi los videos y me iba a poner a editar, dije no, no puede ser, o sea, las tomas no están muy bien cuidadas. Se ve que lo hice a las carreras, entonces me puse histérica, borré los videos y dije los voy a volver a grabar. Pero coincidió que los últimos dos fines de semana salí de la ciudad, los dos fines de semana tuve bodas de diferentes amigos, los dos eran fuera de la ciudad, entonces entre semanas se me cargó el tiempo, se me vino el tiempo encima en trabajo y pues no tuve tiempo de volverlos a grabar, de lo cual me arrepentí mucho. Pero bueno, les prometo que el próximo año se las repongo. Vamos a comenzar porque tengo varios productos. El primer producto, vamos hablando de cuidado de la piel, ¿les parece? Este mes estuve utilizando estas toallitas, toallitas, las Makeup Remover Cleansing Toilets Night Calming de Neutrogena. Esto dice que elimina todo el maquillaje, incluso máscara a prueba de agua. Y estas traen 25 toallitas y creo que cuestan como 100 pesos. Son un poquito más costosas que las azules clásicas, estas moraditas, cuestan como 10, 15 pesos más. Yo hace muchos años había probado las azules, me gustaban, se me hacían bien, nada más. Mis favoritas son las de toronja de Burt's Beast, sin embargo ha sido un problema, no las he encontrado los últimos dos meses. Les tengo que decir que me súper encantan. Son mucho más suaves, yo creo que si tienen piel como más sensible, estas son un poco mejores que las azules clásicas. O sea, las azules clásicas son buenas, pero... y también hace muchos años que no las uso. Pero lo que recuerdo es que sí, de pronto me llegaba a irritar la piel, sobre todo en las zonas como más secas que tengo yo o cerca de los ojos. Y estas no me irritan para nada, remueven todo, todo el maquillaje. Me las estuve llevando de viaje, como les decía, y fue una maravilla. Te quitan absolutamente todo el maquillaje, incluso rima la prueba de agua. Nada más cuando van a eliminar delinador, rima la prueba de agua y esas cosas. Humedezcanlo un poquito en agua y eso como que ayuda a que lo dejes un rato, no que lo tengas que tallar tanto. Pero me parecen súper buenas. El precio la verdad es que ni me espanto porque todas las toallitas desmaquillantes cuestan más o menos lo mismo. Y estas me gustan mucho que las puedo utilizar alrededor de los ojos. El siguiente producto que les tengo me encanta y estoy obsesionada y quiero ir a comprar como 10 cajas de estas. Estas son las banditas para eliminar barritos de Dioré, pero esta es una edición limitada. Y tienen animal print, las he estado utilizando todo el mes, cuestan un poquito más. Las normales cuestan $79, estas cuestan $99, pero en vez de 8 traen 10 toallitas. 10 parchecitos, son únicamente para la nariz y tal cual dice edición más salvaje. 8 más 2 banditas masales, es porque son 2 gratis. Ya he usado la de leopardo y también la de cebra. Y son igual de buenas que las normales, que las de carbón activado. Son exactamente iguales. La única diferencia es como que tienen el animal print y se me hace súper divertido. Y quiero ver si convenzo a mi novio de ponerle una porque de pronto se deja que le ponga estas cosas. Entonces se me hace como muy lindo. Si ya vas a comprar algunas de estas, estas con la edición de los estampados me parecen bellísimas. Vamos a abrir una. Al ratito la voy a usar después de desmaquillarme nada para que la vean. Esta es de jirafa. Entonces están súper súper bonitas. Son mis favoritas las banditas de Dioré para eliminar barritos y cualquier cochinada indeseada en la nariz. Entonces se las súper recomiendo. Si ya saben que les gustan, anímense. Yo las encontré en Superama. Y no sé, díganme ustedes si las han visto en alguna otra tienda, pero yo las compré en Superama. Si tienen dudas, toda la información, como siempre, precios, dónde encontrar las cosas van a estar en la cajita de info. Siguiendo con cuidado de la piel. Humectante facial Ginseng de Origins. Me lo habían recomendado muchísimo. Muchas de ustedes me han dicho que les encanta. Y estoy de acuerdo. Es un humectante facial que parece una especie de gel. Entonces no es nada pesado, pero es súper 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 hidratante. Me gusta que es hidratante sin ser grasoso. Yo disfruto mucho de hidratantes como más pesados por mi tipo de piel, que es mixta seca. Sin embargo, este no es nada pesado y siento que me da una humectación muy similar a la crema de vitamina E de Kiehl's. Que esa también me encanta. Pero yo sé que a muchas personas, especialmente a gente con piel mixta, mixta grasa, ese humectante facial no es su hip. Y yo creo que les podría recomendar este a todo tipo de piel. Que sientan que necesitan hidratación, pero que no sea una hidratación grasosa. Que sea algo que se absorba rápido en la piel. Este humectante me encanta para debajo de mi maquillaje. Creo que es un paso esencial siempre hidratar tu rostro muy bien antes de maquillarte. Y este hidratante es muy delgadito, pero se mantiene como muy humectado a lo largo del día. Y no es para nada grasoso. Y huele delicioso. Huele como si estuvieras pelando naranjas o mandarinas. Tiene ese aroma. Y eso me encanta. Esto dice que es un Energy Boosting Moisturizer. Que mejora, ¿no? Eleva la energía de la hidratación. En tu rostro. Y yo sí noto que a pesar de que me he desvelado un chorro estas semanas. Mi rostro se ve más descansado. Y tengo que utilizar muy, muy, muy poquito. Lo cual es una maravilla. Porque este frasquito cuesta como 500 pesos. Definitivamente es un humectante facial. Un poco más costoso. Pero sí creo que vale lo que cuesta. Y si están buscando algún hidratante. Que sea súper potente. Que sea ligero al mismo tiempo. Que se absorba rápido. Y que puedan utilizar debajo de su maquillaje día y noche. Este está excelente. No tiene factor de protección solar. Entonces tienen que utilizar protector solar aparte. Si lo están utilizando de día. Pero sí. Súper recomendado. Me encanta. Lo amo. Eso es todo por cuidado de la piel. Y les tengo algo que honestamente jamás pensé que iba a mencionar. Este es un jabón íntimo de la marca Saba. Y se llama Saba Diarios V Fresh. Esto tiene extracto de menta de agua. Y se supone que balancea el pH. Cipo alergénico. Dermatológica y ginecológicamente probado. Trae 150 mililitros. Está como 49 pesos. Y lo olí en la tienda. Yo soy de esa gente que abre todo. En los supermercados y huele todo. Y olía súper súper fresco. Y dije. Esto tiene que ser mío. Lo he estado probando todo este mes. Y me encanta. Te deja una frescura como impresionante. Impresionante. Y honestamente les digo. Nunca pensé como que me fuera a emocionar tanto. Y que fuera a mencionar a los favoritos un jabón íntimo. Pero este me encanta. Me encanta que es súper económico. Está más de la mitad. Está lleno. Y lo uso todos los días. Hubo días que se me olvidó mi jabón facial. Y yo sí había escuchado de que puedes utilizar jabones íntimos para el rostro. Porque son suficientemente suaves. Y no son nada abrasivos ni nada. Porque están diseñados para zonas muy delicadas. Y les tengo que confesar que me lavé la cara con esto los días que salí de viaje. Y también es una maravilla para lavarte la cara. Entonces me encanta. Me encanta. Absolutamente. Me fascina. Me parece un súper súper buen precio. Y me encanta la sensación de frescura y el aroma a menta. Me fascina. Les tengo unos favoritos de cabello. Y bueno. Vamos a comenzar por este aceitito. Este yo ya lo había utilizado. Este es el aceite de macadamia de la marca Husk. Hace un año lo utilicé antes de irme a viaje a Colombia. Y luego todo el mes de noviembre y diciembre. Luego se me terminó. Probé otro de coco y otro de monoi creo. Y me gustan. Pero el que más me gusta es este. Este es el que deja como más brillo. Y deja como suave el cabello sin sentirse pesado. Porque el de monoi me dejaba el cabello un poco pesado. Este lo encuentran en Sally Beauty Supply. Cuesta como entre 30 y 35 pesos. Lo utilizo en cabello húmedo. O ya que me sequé el cabello y me lo planché o me le hice ondas o lo que sea. Como para terminar el cabello y que se vea brilloso y como radiante. Me súper encanta. Me parece un muy buen precio. Y creo que de verdad es uno de esos productos como que hacen mucho la diferencia. Sobre todo ahorita que yo ya tengo el cabello tan tan largo. A veces no llega como toda la hidratación hasta las puntas. Y esto hace que mis puntas no se vean como despeluchadas y como paradas. Entonces me gusta mucho que acondiciona muy bien mi cabello. Súper, súper, súper recomendado. También en Sally Beauty Supply la marca Ion sacó como un montón. No sé si ya existían y cambiaron el empaque. Yo nunca había visto estos. Sacaron una línea de Styling Solutions. Tienen como 10 productos. El Texture Spray Wax. Este es un spray texturizador. Entonces el Texture Spray me llamó mucho la atención. Porque por lo mismo de que ya tengo el cabello tan largo. De aquí se aplana mucho mi cabello. Entonces lo que hago es que tomo este. Casi siempre lo hago antes de peinarme. Pero bueno, ahorita vamos a hacerles una demostración. Lo coloco como en la zona de la corona del cabello. Como toda esta zona de arribita. Para que me dé un poco más de volumen. Y lo estuve utilizando también así, este... Sí, como en lugares random. O sea, como de pronto aquí y le doy como una pasadita. Como levantar el cabello. Y siento que me da buen volumen. A pesar de que mi cabello ya ahorita está como tan pesado. Me gusta que da buen volumen. Huele súper, súper, súper delicioso. Así que si ustedes están buscando algo que les ayude a texturizar el cabello. Si tienen cabello delgado, cabello muy fino. Cabello como delgadito como el mío. Y quieren algo que les dé textura, volumen. Pero que no reseque el cabello. Este está muy, muy bueno. Creo que cuesta como 120 pesos mexicanos. No me hagan mucho caso. Voy a revisar los precios y se los dejo en la cajita de info. Y quiero probar más cosas de esta línea. Porque me ha estado gustando mucho. El otro que me traje es el dry shampoo. Y a mí me gusta mucho el de... Casi todos tienen como un residuo como polvocito blanco. El de... Lo tiene, pero no se ve. O sea, una vez que se seca o lo peinas ya no se ve. Pero tengo que decirles que quizás este es el primer shampoo en seco que encuentro que no tiene residuo para nada. Aquí lo van a ver. Y no se ve nada. Esa es la maravilla. Quiero que lo vean aquí. Nada. No es nada. Es completamente transparente. Lo cual si ustedes tienen cabello oscuro como el mío. Cabello negro. O sea, que están del rango del cabello oscuro. Esto es una maravilla. Y también si tienen cabello claro, no se siente como talcoso. Entonces, me gusta que refresca muchísimo el cabello. Le da volumen. Ahorita que empieza a hacer frío, esto es una súper buena opción. Para que no se les congele el cerebro saliendo de su casa al bañarse en la mañana. Para que puedas como cuidar más tu cabello y no lavarlo diario. A mí me encanta el shampoo en seco. Esta es la época del año en la que lo uso más. También absorbe muy bien la grasita como natural del cuero cabelludo. Pero no reseca el cabello. Que es mi caso. Que es más seco. Me encanta el aroma. O sea, el aroma de toda esta línea es como fresco, limpio. Tiene un ligero perfume floral. Pero nada muy fuerte. Y de hecho deja tu cabello oliendo como muy rico. Entonces, súper, súper, súper recomendado. También está alrededor de 100, 120 pesos. Es un bote bastante grande. Entonces, me agrada muchísimo. Y por sí es importante para ustedes. La marca de Ion es completamente vegana. Libre de sulfatos y libre de parabenos. Ya se me estaban olvidando estas. He estado utilizando estas pestañas de aquí. Estas son de la marca Salon Perfect. Son las Go Glam Multipack. Esta trae cinco pares de pestañas postizas. Las traigo puestas el día de hoy. Y se llaman, el modelo es de Amy Whispies. Se parecen muchísimo a las de Amy Whispies de Ardell. Son un poco más cortitas. Pero son esas pestañas que son cortas al inicio. Y se abren al final. Trae cinco packs. Traigo uno. Otro lo utilicé para maquillarme en una boda. Y otro lo utilicé para maquillar a la novia en la boda. Entonces, súper bellísimas. Y están muy económicas. El precio del paquete este de cinco es de 250 pesos mexicanos. Cuando sacas la división, te cuesta como 44, 45 pesos cada pestaña. Y si lo comparas con las de Amy Whispies o cualquier pestaña de Ardell, esas cuestan 70, 80 pesos. Entonces, me gusta que no sacrifico como todo lo que me gusta. Que es el modelo, lo tupidas que son. Que las puedes usar varias veces. Que la banda es invisible. Pero que son un poquito más económicas. Entonces, me fascinan. Súper, súper, súper favoritas. Súper descubrimiento de este mes de octubre. Estas las venden en Walmart. Por último, les tengo dos productos de labios. El primero es este que traigo en estos momentos. Es un labial de MAC. Y es el tono taupe. Es un mate. Y este me lo han chuleado muchísimo. Me lo he puesto para eventos especiales. Este es ese color que si quieres un labio neutral, pero que no sea nude, claro. Que sea algo como más otoñal. Este está bellísimo. Los labiales de MAC tienen una súper buena duración. El acabado mate me encanta. No es retro matte. Entonces, no es tan seco. Pero sí les recomiendo darse una exfoliada y ponerse un buen bálsamo antes de aplicarlo. Me encanta. Y junto con el delineador Spice se ve muy, muy bonito. Este me súper, súper fascina. Y el segundo es uno de los Shocking Lips. Estos son de la marca de Lure. Díganme si quieren una reseña a detalle. Estos son como lip glosses. Es el tono Astonished. Y se parece mucho a... Bueno, no se parece mucho, pero es del rango de tonos otoñales tipo taupe. Este es como un rosa con subtono café. Este es un gloss, gente. O sea, quiero que entiendan que este es el tipo de fórmulas que cuando tú dices, ay, los glosses son delgaditos, nada que ver. Este es un gloss súper, súper pigmentado. Estos glosses me encantan. Creo que no rebasan los 100 pesos. Y bueno, vamos a huir porque la luz ya se está acabando. Este cambio de horario lo odio, lo odio, lo odio. Pero bueno, muchas gracias por ver este video. Espero que los favoritos de este mes de octubre les hayan gustado. Si quieren reseñas de cualquiera de los productos que mencioné, díganmelo en los comentarios. Y platíquenme en los comentarios también cuáles son sus productos favoritos de este último mes. Muchísimas gracias por ver este video. Si les interesa saber cómo recrear el look que traigo hoy, lo van a tener el viernes en tutorial. Muchas gracias por ver, por estar conmigo, por estar aquí un mes más. Les mando muchos besos. Y nos vemos en el próximo video. Bye, bye.